Voy bajando con el sol Del cerro de la tristeza Di por perdido tu amor Pero gané fortaleza Quizás ahora me extrañes Después de clavar tu daga Pero mi corazón salió a vagar Entre las nuevas miradas Gracias te doy mi amor Por tu abandono Gracias te doy mi amor Por tu traición Gracias mi amor Por jugar conmigo Gracias te doy mi amor Por tu abandono Gracias te doy mi amor Por tu traición Gracias mi amor Por hacer Voy bajando con el sol Aprendiendo a despedirme Me quedé sin tu calor Tu no sé bien que perdiste Rescate mi corazón De entremedio los escombros No somos lo que tenemos No somos lo que tenemos Más tenemos lo que somos Gracias te doy mi amor Por tu abandono Gracias te doy mi amor Por tu traición Gracias mi amor Por hacer lo peor Voy bajando con el sol Voy bajando con el sol